De quien es Sevilla, de quien puede ser Será de una rosa, será de un clave O será de un ole, un ole torero Vaya hasta saber De quien es Sevilla Ay de quien, de quien puede ser Sevilla es el dardo que te hiere el alma En noche de abril Sevilla es la magia, Sevilla es misterio Y aquí hay que morir Capote, torero, amarillo, albero, santa cátedra La quiero o la olvidar Te queda o te vas Pero nadie, nadie La podrá cambiar De quien es Sevilla, de quien puede ser Será de una rosa, será de un clave O será de un ole, un ole torero Vaya hasta saber De quien es Sevilla Ay de quien, de quien puede ser Sevilla es la esencia, es pura sentencia Sevilla, Sevilla es pasión Sevilla es la gloria Sevilla es la historia Y aquí muero yo Paso de palio, Cristo agonizando Larga madrugá La quiero o la olvidar Te queda o te vas Pero nadie, nadie La podrá cambiar Sevilla es la gloria De quien es Sevilla De quien puede ser Será de una rosa, será de un clave O será de un ole, un ole torero Vaya hasta saber De quien es Sevilla Ay de quien, de quien puede ser Te queda o te vas De quien, de quien puede ser No, 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 no Si, se separa De quien pequeno